Bueno, el señor Illa, de momento ministro Sanidad Illa, dijo en este programa que no iba a ser candidato, usted lo sabe, lo dijo en la víspera, el día antes de que se anunciase que lo sería. Vamos a escucharle. No, no, yo le puedo confirmar que hoy tenemos la comisión electoral y mañana tenemos el Consejo Nacional de nuestro partido y que el candidato nuestro va a ser Miquel Iceta. Correcto, va a ser Miquel Iceta. Señor Iceta, el ministro nos mintió. Cuéntame, según su parecer, qué debería haber hecho en esta entrevista. No me puede decir que el día antes no lo sabía el ministro. Sí, pero lo que le puedo decir es que se hubiera dejado matar antes que ser él quien anunciase una cosa que él consideraba que tenía que anunciar. Yo es que lo conozco mucho a Salvador Illa y sé que es un hombre de una lealtad a toda prueba. Y por lo tanto, yo estuve viendo esa entrevista y cuando vi la triple negación, la verdad es que le entendí porque sé por qué lo hacía. Él no quería de ningún modo que alguien pudiera decir Illa está empujando a Iceta, Illa está obligando a Iceta. Y por lo tanto, lo que quería es que ese anuncio lo hiciese yo. Entonces, en fin, cómo contestas a una pregunta o cómo esquivas a una cuestión, yo llevo mucho tiempo en política y sé que a veces lo haces mejor que en otras. Pero, en fin, lo entendí perfectamente y sufrí con él porque es que supe por qué lo hacía. ¡Gracias!